Voy a defender el son, si no lo canto me muero Soy la voz, la inspiración, porque yo soy sonero Oye Flaco, adivina quien llegó Tu sabes quien llegó El pequeño gigante del son Voy a defender el son, si no lo canto me muero Soy la voz, la inspiración, porque yo soy sonero Alain, el dulce, y con el sexteto santiaguero Mientras exista mi canto, voy a defender el son Con su clave, su cadencia, sabrosura y tradición Escuchando su sabor, del son yo me enamoré Y mientras tenga mi canto, siempre lo defenderé Como sonero de siempre, de hoy, mañana y ayer Como sonero de siempre, de hoy, mañana y ayer Voy a defender el son, si no lo canto me muero Voy a sonero, soy la voz, la inspiración, porque yo soy sonero Siempre escuchando a Kuni, que es el gran Ben y Moret Matamoros con su esencia, panchamando cuando el tren Como sonero de hoy, al son leo a mi pregón Melodía soy la voz, de su propia inspiración Quien dijo que el son ha muerto, el son no se ha muerto o no Quien dijo que el son ha muerto, el son no se ha muerto o no Lincoln, el pequeño gigante del son ¡Ay, naná! ¡Suena! Voy a defender el son, si no lo canto me muero ¡A la I! ¡El dulce! Voy a defender el son, si no lo canto me muero Soy la voz, la inspiración, porque yo soy sonero Mira, escuchando su sabor, el son yo me enamoré Y mientras tenga mi canto, siempre lo defenderé Voy a defender el son, si no lo canto me muero ¡Sacura lo que tiene arena! Soy la voz, la inspiración, porque yo soy sonero Adalberto yo te canto, en mi sigue tu legado Porque eres mi inspiración, los soneros te cantamos Si no lo canto me muero Porque yo soy sonero Sonero, 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 sonero De la nueva generación Si no lo canto me muero Contrabe sentimiento en el corazón Porque yo soy sonero Lincoln de esfuerzo Y el céspedro es santiaguero Porque yo soy sonero Si no lo canto me muero Si no lo canto me muero Voy a defender el son, si no lo canto me muero Soy la voz, la inspiración, porque yo soy sonero Porque yo soy sonero Porque yo soy sonero